Janela Bruno se ha delitado esta noche en la Cabaña del Mar, el Hotel Kempiski, como cada sábado ha delitado durante este verano de esta temporada y bueno que ha tenido un gran éxito, yo ya lo sabía porque amigos, conocidos y por el mismo hotel, sabíamos del éxito que ha tenido Janela durante toda esta temporada estival y bueno aunque todavía seguimos con la temporada estival, me gustaría entrevistarla antes de finalizar el verano y que no he podido hacerlo antes y yo quiero que ella me disculpe, pedirle perdón por no haber venido antes ni en su cumpleaños que no tengo perdón con la que la quiero porque sabes que te queremos mucho Janela y que te admiramos por tu carrera profesional como eres, como persona, como amiga, de verdad felicidades por esas felicidades que no te di en su día y felicidades por tu carrera profesional Estoy contentísima primero de ver a tanta gente que me ha seguido a lo largo de todo el verano aquí en el Hotel Kempiski, en la Cabaña del Mar y porque siempre que te veo me iluminas también la vida, me encanta verte igual que a ti Pepe no pasa nada, los amigos de verdad están siempre de alma y de corazón, aunque en presencia no estés físicamente por supuesto eso lo entiendo, sé que tenéis mucho trabajo también, con lo cual también estoy muy feliz por vosotros y hay que aprovechar, claro, todas las oportunidades y trabajos que nos da la vida hay que aprovecharlas, así que tranquila Nuestra querida viva Janela Brú, que ha estado este verano muy ocupada y me consta, actuando y trabajando muchísimo aquí en el Kempiski ha sido un éxito rotundo, ¿no Janela? Bueno, ha sido de verdad una cosa... yo sé que aquí el Hotel Kempiski tiene una trayectoria profesional, envidiable es de las primeras cadenas hoteleras del mundo entero, yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos en el 2008 y ahora he vuelto con ellos ahora en este verano, en el 2012 y me siento feliz porque me siento casi como en casa pero estoy muy contenta porque el seguimiento del público ha sido espectacular claro, y eso a mí me da mucha esfuerza para ponerme las pilas y seguir dando caña como me gusta a mí es que tienes el don de la alegría, hace poco he estado en el ballet de la Bella Durmiente cuando las hadas dotaban a la princesa de dotes como la simpatía, la alegría y yo creo que cuando naciste te dotaron de todos esos dotes y lo radias a tu público y que se olvidan de todo, no es que nos olvidamos de todo, me olvido de todo, desconecto y es como si vivieras otra vida si, es gracioso porque todos mis amigos, mis seguidores coinciden en lo mismo, que es como una terapia y es lo que yo exhorto a la gente a eso, cuando salgan a divertirse, dejar todos los problemas en la casa porque la vida se va a encargar siempre a través de problemas, enfermedades, dificultades, obstáculos cuando salimos de la casa a pasarlo bien, que es a pasarlo bien, dejarlo todo fuera y para mi es un orgullo y un privilegio poder también ayudar y colaborar a que toda esa pesadumbre que tiene la gente a las espaldas, pues se les quite cuando están viendo mi espectáculo que participan contigo, porque los haces cantar, participan de tus canciones, de tus alegrías se lo pasan, bueno como lo hemos pasado yo también, lo he pasado hoy, genial, bueno de verdad, que estoy feliz que bueno, pues esa es mi misión, transmitir felicidad, yo creo que ese es el kit de mi show cuando canto, cuando toco el piano, cuando bailo, cuando hablo con vosotros, esa es la cuestión dar felicidad, ya tenemos tantos problemas, entonces por lo menos dar felicidad para mi es también para mi es una terapia, fíjate lo que te digo, es una energía, nos retroalimentamos mi público y yo no nos alimentamos de esa energía, yo les doy y ellos me dan, sabes, es maravilloso, es maravilloso Uno ha finalizado el verano, queda todavía verano, ¿cómo resumiría lo que llevamos ya de temporada? Bueno, un poco cargado de muchos conciertos, hoy por ejemplo ahora voy a tocar actuar en una gala en Puro Beach una gala privada y bueno, muchos viajes, Madrid, Bilbao, Barcelona, Sevilla ahora me voy a Georgia, seis días a actuar, me voy luego a Alemania también, he estado en Irlanda bueno, este año, este verano ha sido bastante completito, muy bonito, muy completo, muy bonito, excitante y recorriendo el mundo, que es como me gusta a mi Tu actuación aquí en el que pique han sido todos los sábados puntuales y que ha estado lleno ahora en septiembre, ¿seguirás aquí o qué hay en septiembre? Sí, en septiembre continuamos y en noviembre también vamos a continuar porque ya tenemos reservas de gente que viene, que repite ahora en el otoño que han estado durante el verano y ya tenemos casi todo reservado todos los sábados entonces, la verdad que muy contenta, continuamos aquí en el que empiezo donde me tratan como una princesa, sin desmerecer a los demás a Maravilla Club Puente Romano, que me tratan también como una reina pero bueno, ellos que se han sumado ahora en todo sitio, la verdad que me siento muy contenta muy agradecida por el trato y por el carol del público Entonces podemos seguir anunciando que todos los sábados en la cabaña del mar del hotel Kempinski, actuará Yanela como hoy los que lo hayan visto que no lo sabía, que yo creo que ya casi todo el mundo lo sabe pero el despistadillo que no lo supiese, ya sabéis que aquí está Yanela todos los sábados bueno, y que nos ha deslumbrado y todos los sábados lo hace y todos los días de su vida Yanela, de verdad que te deseamos mucho éxito yo sé que este verano me gustaría también compartir esa experiencia que has tenido con los Boni En Ah, también, maravilloso que ha sido parte del escenario porque estuviste al principio y que me han comentado que precioso fue maravilloso, pero maravilloso, o sea, he tenido la oportunidad de cantar con... bueno, no estuve cantando con ella, me llamó al escenario a cantar con ella pero no la escuché, estaba yo tan embelesada que ni la escuché cuando me llamaba a cantar Liz Mitchell, que es la vocalista original de los Boni En, estuvo absolutamente radiante, espectacular y bueno, el público la adoró, el público la adoró además es una persona que se mantiene a través de los años con su voz intacta con su imagen perfecta y también con una gran simpatía y una grandiosa sencillez eso me da mucho que pensar, como los grandes de todos los tiempos conservan esa humildad, esa sencillez es una gran lección para nosotros, ¿no? dejan un legado a los artistas que ahora estamos creciendo a través del tiempo realmente es una experiencia maravillosa que he tenido de conocer a Liz Mitchell cuando me enteré que estabas ahí, sabes que viendo cosas en Marbella no podemos desplazarnos me hubiese encantado haber ido a Juan Girola a ver este espectáculo, ¿no? como ni ella y verte también actuar en el mismo escenario, ¿no? esto no los Boni En pero bueno, ya tenemos lugar en otra ocasión, seguro que sí Yalela, te deseo todo lo mejor, de verdad, enhorabuena felicidades por tu cumpleaños, que no te las di una vez más y también por ser una profesional como lo eres, que eres genial y te mereces todo lo mejor Gracias, Yalela, por deleitarme como lo has hecho esta noche y cada noche que te vemos Muchísimas gracias y un beso grande a los espectadores de Las Tardes con Elena A ver Las Tardes con Elena, ¿eh? Gracias